Super B Super stop Este es Super B Pam, 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 pam Esta máquina está medio que Estaba jugando un abuelo Se fue con los bolsillos y las monedillas Se fue contento el hombre Se acabó A ver cómo está 36, 23 No está bueno ninguno 3, 2, 3, 1 1 aquí 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 22 23 24 25 25 25 20 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 26 25 25 25 26 26 26 27 27 25 26 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Qué time del punto? ¡Vamos! 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 ¡Cada!